X-G-W, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. 3, 2, 1, 0. El misterio de los astronautas. Un misterio extraño e indecifrable. Seres de otro planeta invaden la Tierra y ya amenazan con destruirla totalmente. Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta. Este hombre es... X-G-W, el hombre increíble. En una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Vos. El misterio de los astronautas. Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González. Marco Sordín, Luis de Alba, Enrique del Castillo. Víctor Rojo, Omar Jasso. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. El misterio de los astronautas. El Capitán Fred Haviland. Etre de los astronautas del Proyecto Atlas. Avanzaba por los hermosos jardines que circundaban la zona residencial destinada a los pilotos de la base de Riverstone. A su lado, recarregado en su hombro, iba la hermosísima teniente Doris McLaren. Y por un momento el temor y la incertidumbre se desvanecía para la pareja de enamorados. El monótono canto de los grillos. El suave viento impregnando de las flores de los jardines. Creaba un ambiente romántico y seductor. Una noche perfecta para el amor. Noche de luna ideal para los enamorados. Hacía tanto tiempo que no escuché a veces palabras. Lo único que he sabido todos estos días es trabajar en la base. Proyectos, estudios, pruebas. Y después la alarma de que seres de otros miembros de su invadía. ¿Sabes una cosa? Pese a todo lo que han dicho, creo que hay mucho de fantasía en todo esto. ¿Pero si hay pruebas de que...? ¿Pruebas? No, no, Doris. Hasta ahora solo hay hipótesis. Un temor de que seres de otros planetas estén asecando. ¿No es prueba suficiente el ataque al cuadrón de jet? Podemos pensar que se trata de un revolucionario avión de otra nación. Pero nunca de seres ultraterrenos. Pero... ¿Pudo darte pruebas de que...? Vas a dejar en tono científico y bélico, Doris. Prefiero que me des una prueba de tono. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Que me estoy olvidando de cómo son tus peces. Espera. ¿Escuchaste algo? ¿Algo? Sí. El romántico canto de los grillos que... No. Un ruido extraño. Que me canto en un dibujo. No, Doris. No he oído absolutamente nada. Espera, por favor. No, no, no. Lo escuché perfectamente. De una de ahí. De entre los árboles. Y fue Fred. ¿Qué fue? Durante un instante los dos quedaron en silencio. Fred sentía temblar la mano de Doris entre las suyas. Miraban hacia la sombra de los arbustos que permanecían viejas. Y de pronto... ¿No lo escuché, amor? Sí. Fue... Fue algo semejante al ruido que hace el aire a un tubo bajo el agua. Doris, ¿qué pasó? Ahí. Mira. Mira, Fred. Parecen... Parecen dos ojos extraños. Rojizos y vidriosos que... Que las observan desde las sombras de los árboles. Sí. Entre las sombras de los árboles brillaban como asco a todos mesurados ojos rojizos y vidriosos. Parecían los de una fiera al acecho. Y aquel extraño burbujeo que había de ser extenecerador. Alguien. Alguien, ¿estás verdad? O Fred. Uyama. No. No, no. Necesito saber qué es esa señora. Pero no lo comprendes. Es uno de estos extraños seres de otro mundo. Estamos rodeados por ellos. Y queremos víctimas que no escapamos ahora. Pronto, Fred. Pronto. ¿Y ideas a donde están los ojos? No, 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 Fred. No. No te dejes llevar por el miedo, Doris. Debe tratar de que hay un animal. Espera, si no te muevas. Fred. Sin quitar la vista de aquellos extraños ojos rojizos. Avanzó lento. Y cauteloso. Su mano derecha se deslizó hasta tocar la pistola que vendía de su cinturón. No, no, Fred. No, no, no. Légate ahí. Oh, los ojos han desaparecido. Estaban aquí hace un momento. ¿Cómo se hace, Fred? Tengo miedo. Espera, espera. ¿Escuchas? Es solo el canto de los grillones. Ese extraño ruido de burbujeo ha terminado. ¿Y qué quieres saber más, Fred? Vámonos. No, sin antes desentrañar este misterio. A ver, si quieres, desde esa la base me engañé en vértigo. No, 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 Fred. No te dejaré. Tanta, si vemos juntos. Bien. Entonces dame la mano y no te separes de mí. Ahora estaremos por entre los arbustos. Ten cuidado. Avanzaban entre las sombras de los arbustos. Fred empuñaba a su escuadra listo a hacerla funcionada la primera señal de peligro. Después. Ah, nada. No hay nada absolutamente. Tanto somos un par de tontos. Nos ha impresionado tal vez los ojos de algún animal que andaba vagando por estos lugares. Tan inofensivo como un gato. Si bien sabes que era algo extraño. ¿Qué pasa si sabes que? Como víctimas de una visión que no existe. Los nervios están alterados y como se ha hablado tanto de la presencia de extraños seres, imaginamos que se van a quitar. ¿No es una curación, Fred? Después, dimos vuestros señores a sus ojitos y este ruido que lava la sangre. Pues ya no hay nada. Piensa que si ahora mismo un extraño ser ultraterreno nos acechara, ¿no se aparecería de pronto para atacarnos? Ay, somos un par de tontos. Regresemos al camino. No puedo estar aquí más tiempo. De acuerdo, pero antes te voy a robar un beso. Así, entre las sombras. Somos dos furtivos enamorados de este hombre. ¿Qué? 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 Sí, a nuestras espaldas. ¿Quién es? Fred tiró sobre sí mismo y apuntó con el revólver hacia algo extraño que se movía en las sombras. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está Fred! ¡Dios mío! Fred no podía dar crédito a lo que veía. Frente a ellos estaba un extraño hombrecillo de no más de un metro de estatura Vecido con ropas que semejaban las de un astronauta Y bajo la débil luz de la luna, su piel brillaba con tonos así ¡Qué horrible ser! No te muevas, doña, no te muevas Fred iba levantando poco a poco su diestra que empuñaba la pistola Mientras aquel extraño hombrecillo lo miraba a su camino Con esos impresionantes colapsos, vitriosos y de expresión animal El capitán Fred Haviland apuntó con su escuadra y exclamó ¡Ni un movimiento! ¿Quién es usted? ¡Responda! El extraño hombrecillo abrió levemente su boca Y exhaló hacia el ruido semejante al de un burbujero Luego empezó a avanzar hacia ellos lentamente ¡Avante hacia los otros ojos! ¡Dispárate! ¡Dispárate! No, Fred Parece que me domina con los ojos rojizos No puedo mover un solo músculo de mi cuerpo Fred permanecía inmóvil Como hipnotizado por los ojos rojizos de aquel extraño hombrecillo Que cada vez se acercaba más y más hacia la pareja de jóvenes Que no podía hacer el menor movimiento ¡Fred! ¿Qué está sobre nosotros? ¡No! ¡Atrés! ¡Atrés! El ruido de la sirena de una patrulla rompió aquel silencio expectante El extraño hombrecillo se detuvo con gesto sorprendido Era como si la sirena de la patrulla perturbara su sentido Quedó inmóvil durante unos momentos Mientras Fred y Doris permanecían como hipnotizados junto a él Ahí está el comandante Y yo vine a los con el faro Calimán había descubierto al capitán Javi Landiadoris Entre los arbustos que bordeaban el camino O'Connor hizo funcionar el reflector de la patrulla Y el estón de luz los iluminó por completo Calimán y el comandante avanzaron rápidamente hacia la pareja O'Connor llevaba lista su automática para hacerla funcionar Si era preciso Quedaron hasta Fred y Doris que continuaban inmóviles ¡Capital Javi Landi! ¿Qué pasa? Comandante No Doris ¿Eso fue bien? No ¿Qué pasa? Calimán Pero qué horrible momento muy finido Dios mío Doris se refugió entre los brazos de Fred sollozando ¿Qué ha sucedido? Algo extraño Algo que aún no ha cierto comprendido Es que Resulta increíble Fantástico Hemos visto a uno de esos extraños seres ¿Qué? Estaba aquí Hace un momento Pudimos verlo perfectamente Los sueños coinciden con la descripción Que han hecho ver esos extraños de otros mundos Abre Doris Abre ¿Qué pasó? Escuchamos un extraño ruido Como un burbujeo Creo que no sabía qué era Y volvimos hacia ti De pronto Y volvimos Estaba allí A cada centímetro de nosotros ¿Uno de esos extraños hombrecillos? Sí, comandante Su piel era extrañamente azul Vestía uniforme de astronauta Y sus ojos eran realmente impresionantes Sorrisos Intenté dispararlo Pero Una fuerza extraña paralizaba mi cuerpo Como una fuerza extraña ¿Qué pasó? Sí Era como si los ojos de esos extraños hombrescillos Me hipnotizaran No sé si fue el miedo de verme frente A un ser ultraterreno El que me impedía moverme O O estaba bajo los efectos De una fuerza desconocida Lo cierto es que No pude hacer nada contra él Avanzó hacia nosotros Luego Escuchamos la sirena del auto patrulla El hombrecillo pareció desconcertante No puedo Más calma Más calma Ya pasó todo Digamos Cultural Algo semejante a un burbujeo Los datos coinciden con las declaraciones de los guardias Y con lo que yo mismo presenté Entonces No hay duda de que se trata de los inoceros Bien, creo que le debo lanzarlos Vamos, Boris Los acompañaré a sus habitaciones ¿Qué calma? Diga Tenías que resumen Esos extraños seres no pueden ser humanos Su aspecto es impresionante Su figura es grotesca Con esos uniformes de astronauta Coincido con ustedes que Son seres de otro parte Vamos, vamos, Cultural Los acompaño a sus habitaciones Ordenaré Que las patrullas se concentren en este lugar Y que busquen el rasgo del objetivo Claro, señor Y en medio de las sombras Volvían a aparecer los ojos rojitos Un extraño hombrecillo De no más de un metro de estatura Distiendo un informe de astronauta Con la piel azulosa Observaba como el comandante Ocono Se alejaba seguido de Calimán y los dos jóvenes Dejaba escapar aquel extraño Impresionante sonido Semejante al de un burbujero Y luego Huían parado en las sombras de la noche Al día siguiente Había una reunión urgente y secreta En la base de Riverstone En el gran salón de conferencias Estaban reunidos las más altas autoridades del gobierno Así como un grupo de científicos y jefes militares El general Clark Presentido aún por la agresión de la noche anterior Informaba de los acontecimientos Señores Ruego su atención Afrontamos una situación peligrosa Cobran en mi poder pruebas fidedignas Testimonios Fotografías inclusive De que estamos siendo vigilados y atacados parcialmente Por un enemigo desconocido Y al decir enemigo No me refiero a ninguna otra nación de la tierra El enemigo viene de otros mundos La gran incógnita Que durante años Nos ha intrigado Al fin parece revelarse Es sabido que en diferentes puntos de la tierra Se han visto esporádicamente Aparatos voladores de extraño diseño Que se les ha clasificado como OVNI Objetos voladores no identificados En su mayoría Estos aparatos Son de forma circular Que se desplazan a velocidades increíbles Girando sobre su mismo eje Y que comúnmente se les llama Platillos voladores Bien señores Lo que hasta ahora Hace unos días Podía pensarse Que eran visiones producidas Por fenómenos de la naturaleza Tomados por aparatos no identificados Ahora puedo decir Sin temor a equivocarme Que esas naves extrañas Existen Son naves ultraterrenas Tripuladas por seres de otros mundos Superan en mucho A cualquiera de nuestras armas defensivas Aéreas O terrestres Sabemos que el capitán Jim McLaren Fue secuestrado De esta base minutos antes De iniciar su viaje espacial A la fecha Y pese A que centenares de agentes secretos Investigan su paradero No se han obtenido resultados Las declaraciones De algunos testigos afirman Que el capitán McLaren Fue secuestrado Por extraños seres De otros mundos Que huyeron a bordo De una nave espacial Desconocemos La suerte Que haya corrido El capitán McLaren Pero si sabemos Que esos extraños seres Están aquí Entre nosotros Vigilando todos nuestros movimientos Ha habido dos homicidios Y un intento frustrado No en mi persona La prueba más compleja Que puedo ofrecerles De la veracidad De mis palabras Son estas fotografías El general Clark Proyectó en una pantalla Situada en el centro Del salón Las fotografías Que se habían tomado Del platillo volador Que un día antes Había enigilado Al escuadrón de jets Los altos personajes Militares y políticos Miraban asombrados Las primeras fotografías De un platillo volador Pueden observar Con todo detalle La extraña nave En acción Localizada en una isla Del Atlántico Entabló breve Y mortal combate Con un escuadrón De jets X-15 Los más veloces Y potentes De nuestra fuerza aérea Y el resultado Señores Fue Catastrófico En solo unos segundos El platillo volador Aniquiló al escuadrón De jets Haciendo funcionar Sus armas Que suponemos Son De fuerza atómica Desintegró Los aviones Y la velocidad De su desplazamiento Hizo inútil El fuego De la actividad De la armada Que cercaba La isla En estas fotografías Pueden observar Como el platillo volador Aniquila nuestros aviones Y después se pierde En fracción de segundos Hacia el infinito El peligro De que la agresión De esos seres De otros mundos Se repita Es inminente Y no solo Nuestra acción Corre peligro Sino la humanidad Entera No sabemos Cuando atacará Nuevamente El enemigo Pero creemos Que será muy pronto Mañana Pasado Hoy mismo Puede iniciarse Una invasión A la tierra Y por desgracia No podemos Impedirlo No podemos Siquiera garantizar Que ofreceremos pelea Porque nos superan En armas Y conocimientos Así pues señores Estamos A merced Del enemigo Estamos Vigilados Estamos siendo Cuidadosamente Vigilados Por el enemigo Saben Que no podemos Detenernos Y la invasión A la tierra Es un hecho Y que Dios Nos ayude Calimán Fumaba lentamente Su cigarrillo De aromáticos Tabacos turcos Sus azules ojos Permanecían Picos En el humo Azuloso Que se desvanecía Lentamente El capitán Fred Haviland Se paseaba nervioso De un lado a otro De la oficina De pronto Reaccionan Al ver Entrada El general Clarke Capitán Haviland Si señor La comisión De vuelos espaciales Ha dado órdenes Precisas Referente a su próximo Vuelo orbital A bordo De una cápsula Se esperaba Esa orden General Estoy listo General Clark Llevarán a cabo La prueba A pesar de las circunstancias Precisamente Las circunstancias Nos obligan a adelantar El vuelo Del capitán Haviland Dígame Fred Si señor En cuanto estima Usted Su vida No comprendo Señor Debo hablarle Con la verdad Se ha autorizado Su vuelo Con el exclusivo Objeto De que se convierta A usted En Carnada Humana Para el enemigo Si capitán Va usted A ser lanzado Al espacio Para que los Platillos Voladores Lo ataquen ¿Cuál es el intento Desesperado Para detener La invasión Interplanetaria? ¿Por qué se usa El capitán Fred Haviland Como carnada Humana? ¿Y Calimán Podrá luchar Contra seres De otros mundos? El misterio ¿Por qué se usa De otros mundos? ¿Por qué se usa ¿Por qué se usa De otros mundos? Interplanetaria? ¿Por qué se usa Gas